Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula les voy a compartir cómo editar su libro de calificaciones en iVirtual. Bien, voy a hacer una primera parte de esta cápsula donde les voy a mostrar los posibles escenarios que los maestros pueden observar en su libro de calificaciones. Voy a dar primero tres ejemplos de lo que en la experiencia hemos encontrado. Entonces, vamos a irnos en este curso a Calengrane y aquí vamos a encontrar configuración del libro de calificaciones. Vamos a ver qué aparece. Por ejemplo, este es un curso donde no están las unidades de competencia. Hay dos actividades que intencionalmente yo agregué para esta cápsula, pero fíjense cómo no hay unidades de competencia. Bien, me voy a ir a otro ejemplo. Vamos al ejemplo de otro curso. En este otro curso, ahora voy a entrar al libro de calificaciones por otra parte, por acá, configuración del libro de calificaciones. Y vemos, este es un curso que la maestra Ana María está empaquetando y aparecen ya las actividades que van a hacer los estudiantes, pero fíjense cómo no están las unidades de competencia. Y ahora vamos a ver un curso donde, si están las ya organizado, vamos a ver si es este. No, este no es. Vamos a buscarlo. El curso, acá está. Este curso, me voy entonces al engrane, veo la configuración del libro de calificaciones. Y fíjense cómo aquí ya está. Esta es la manera en la que debería de quedarles configurado su libro de calificaciones. Que aparezca la etiqueta de la unidad de competencia, que aparezca la ponderación. Aquí está por unidad de competencia. Cada una tiene sus ponderaciones. Y al interior de cada unidad de competencia están las actividades. Y, por ejemplo, cada actividad tiene su ponderación. Misma que cada academia, pues, colocó en el diseño instruccional. Por ejemplo, entre estas dos actividades suman 10%, que es este valor que está aquí del 10. La actividad 2, por ejemplo, es en total 20% para esta actividad. Y entre el total de los valores de cada actividad, pues, suman este 20%. Y, bueno, pues, entre todas las unidades de competencia tienen que sumar, ¿verdad? El 100% de lo que es el curso. Bueno, entonces, en esta es una de los posibles escenarios. Voy a regresarme al curso, donde les voy a enseñar a dar de alta las unidades de competencia, por lo pronto, para esta cápsula. Entonces, para dar de alta las unidades de competencia, nos vamos a el libro. Y aquí no hay ninguna unidad de competencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es editar lo que le llaman el curso padre. Que, en este caso, es en esta línea donde está el nombre del curso, bioquímica avanzada. Le vamos a dar editar, editar ajustes. Y vamos a mover algo, dos cosas, nada más muy sencillo. Acá no ponemos nada. Y acá, en esta sección, vamos a seleccionar esto que se llama media ponderada de calificaciones. Bueno, ya estaba seleccionada, pero normalmente aparece seleccionada por default esta media de calificaciones. Se selecciona esta media ponderada de calificaciones. Nos vamos a mostrar más. Y en mostrar más, por lo general, está seleccionada esta casilla. Ustedes le quitan esta selección y es todo lo que se hace y guardar cambios. Bueno, ya tenemos esta parte de lo que hay que editar. Lo siguiente, hay que dar de alta la unidad de competencia. Vamos a añadir categoría. Y ahora sí, en el nombre de la categoría, ponemos unidad de competencia. Hay competencia 1. Y le ponemos otra vez. Todo es uniforme. Media ponderada de calificaciones. Mostrar más. Quito el valor de esta casilla o la selección que tenía. Y es todo lo que hago. Y le doy guardar cambios. Y entonces ya debo de tener, acá está la unidad de competencia 1, ya apareció. Y entonces, siempre en añadir categoría, voy a seguir estos mismos pasos hasta tener dados de alta todas las unidades de competencia de tu curso. Voy a tomarme un segundo para dar de alta las otras tres unidades de competencia. Y sin antes, voy a poner guardar cambios. ¿No? Y guardar cambios por aquello de que pase algo. Bien, ahorita vengo. Bien, ya estamos de vuelta. Ya di de alta, mira, unidad de competencia 1. Y se abre la casilla para dar de alta la ponderación. Acá está la 2, la 3 y la 4. Cada una con su casilla correspondiente. Y entonces ahora, para finalizar esta cápsula de esta parte 1, vamos a poner aquí, por ejemplo, nada más borro los valores y le voy a poner ponderaciones. Vamos a suponer que estas, como son 4, voy a repartir el 100 entre 4 y que son 25% para cada una de las unidades de competencia. Bueno, la academia sabe cuánto va ahí. Yo ahorita estoy por el ejemplo. Estoy poniendo valores que sumen el 100. Bien, le doy guardar cambios. Y con esto, bueno, tengo al menos dado de alta las unidades de competencia con sus ponderaciones. Bueno, esta fue la parte 1. Tú puedes volver a revisar el video, obviamente, para ver los pasos para dar de alta la unidad de competencia. De cada, bueno, cada unidad de competencia de acuerdo a tu programa de curso. Hasta luego. ¡Gracias!